De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste Esta semana, esta semana, también hoy día, por lo menos cortito, hoy día Santa Olga El 20, a la Orguita que está de cumpleaños, hoy día todas las Orgas, ella también Y yo también, soy chingida Olga Bueno, para todos los santos, para que estamos Y acuérdense que el mejor regalo que es lo que es La oración, la eucaristía Así que hoy día a hacer esos regalos A los que hoy día pueden estar de cumpleaños también Cualquiera fecha, cualquier momento Es lindo para un regalo de oración Y un regalo de eucaristía Y aunque hoy día no sea nadie conocido Llama a tu amiga, llama a tu hermano Llama a tu hijo Llama y tú le, hoy día te voy a regalar Todo mi día va a ser para ti En oración Y vamos a ver que ese día Y le preguntamos después cómo estuvo Y se nota Por lo menos A mí de repente me llama mi hija Cuando ella pide por algo especial Por ella, ella dice Mamá, gracias, se notó la oración Se nota Que el Espíritu Santo actúa En todas partes Si tú le pides de corazón Y tú lo dejas actuar Y mira lo que nos dice hoy día Este, cinco minutos del Espíritu Santo Imaginémonos a Jesús Feliz por esa presencia plena Y desbordante del Espíritu en su corazón Imaginémonos cuánta libertad Cuánta alegría Cuánta fuerza había en él Cuando predicaba Cuando hacía milagros Cuando iba por todas partes Derramando amor Y dámosle hoy día al Espíritu Santo Que abra su corazón Para que esa plenitud También llegue a nosotros Porque lo necesitamos Para vivir mejor La presencia del Espíritu Santo En nuestras vidas Hermano, hermano querido La presencia del Espíritu Santo En nuestras vidas Es fundamental Para poder ser feliz Pero no lo entendemos No hacemos caso Para que yo sea feliz Necesito dinero Para que yo sea feliz Necesito un puesto Para que yo sea feliz Necesito un auto Necesito un juego Necesito un plasma Necesito un tablet No sé Y tú sin nada de eso Y tú sin nada de eso Puedes ser feliz Si tienes al Señor dentro Y si tienes todo eso Doblemente feliz Y pues Así que Pidámosle Llénanos Espíritu Santo Ayúdanos Para que podamos Ser esa luz Que necesitamos nosotros Para todos los que Están ahí Con nosotros Y contigo Y mira Aquí Estamos terminando Eclesiástico Y creo que estamos Todos con la cabeza así Ay Con la oreja roja De tanto que nos ha tirado La orejita De tantas cosas Que nos ha mostrado Pero gracias Señor Porque nos ha ayudado A ser mejor A corregirnos Y mira lo que nos dice Hoy día Antes de juzgar Examínate a ti mismo Y cuando el Señor Te pida cuentas Encontrarás perdón Cumple tus promesas A su debido tiempo No esperes a la muerte Para ajustar tus cuentas Palabra del Señor Palabra de Dios Te guía Antes de juzgar Examínate a ti mismo Antes de juzgar Piensa Yo Estoy juzgando Porque dicen que esa persona Es una persona Que anda siempre Marqueño Me entiendo Y ahora Bueno y Cómo andamos por casa Se dice aquí vulgarmente Entonces Y primero Me pregunto yo Y segundo Antes de juzgar Es cierto Antes de juzgar Que esa persona Es así Por lo que me dijeron Me consta Me consta Para juzgarla Y condenarla Cómo estoy en la soberbia Cómo estoy en la soberbia Cómo estoy en el servicio Cómo está mi bondad Cómo está mi paz Estoy bien Estoy dividiendo Estoy perdonando Entonces Primero Señor Me doy cuenta Y dice ahí Por eso dice Y El Señor Encontrarás perdón En él Porque vas a ser Así que Digámosle Señor Ayúdame A no juzgar Ayúdame A Pensar En todo Lo que yo tengo Negativo Para entregártelo Antes de yo buscar Eso Malo En el otro Yo quiero navegarse Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé Que tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Uh 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 Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que lamentí Al nacer el sol, sin tiempo que perder mis redes lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús para ser un pescador He dejado todo en la orilla para seguir tu voz Yo quiero navegar en ese océano azul donde no hay huellas que seguir Me quiero adentrar en ese hacho mar donde hay almas que pescar No temeré la tormenta ni el viento pues sé que tú vas junto a mí Aunque la noche sea oscura y profunda tu luz me guiará Yo quiero sentir en mi corazón la prisa que lamentí Al nacer el sol, sin tiempo que perder mis redes lanzaré Me basta solo tu gracia Jesús para ser un pescador He dejado todo en la orilla para seguir tu voz Oh 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 No, 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 no No, no, no